Es una victoria que necesitábamos mucho, le hace bien al grupo, yo creo que tuvimos partidos muy buenos que no merecíamos los resultados que tuvimos, así que esta victoria viene muy bien para nosotros. ¿Te han pegado mucho en el mediocampo los jugadores de armenio? Sí, a veces se dan estos partidos que te meten un poquito, pero bueno, es cosa de fútbol, a veces pasa y bueno, hay que bancársela. Me decía el Gato Rodríguez que terminaron muy cansados, ¿cuál es tu caso? ¿Terminaste cansado o terminaste bien? Sí, tuvimos una semana larga que trabajamos muy duro, sí, la verdad que llegamos bastante cansados y bueno, esto fue un partido duro, tuvimos que correr los 90 minutos a full, así que sí, estamos un poco cansados, pero bueno, la victoria anímicamente suma mucho, así que con todo para el partido del miércoles. El tema del cansancio viene fundamentalmente porque juegan el miércoles ya dentro de poco frente a Sarmiento por la Copa. Sí, sí, no hay muchos días de descanso, lunes, martes y ya el miércoles hay que estar de vuelta a full, así que intentaremos recuperar al 100%. ¿Qué partido pensás que se puede llegar a dar ya metiéndote en el de la Copa, que es muy importante para Merlo, porque pasar a los 16 avos de final también implicaría una inyección económica importante para el club? Sí, por supuesto, eso es una motivación para nosotros muy grande, yo creo que va a ser un partido, ellos son un equipo de primera que juega bien además, se va a dar, vamos a tener yo creo más espacios que en la categoría para jugar y bueno, ojalá que sea un buen partido para nosotros y vamos a sacar un buen resultado. Van a tener que hacer como hicieron hoy en Armenio, correr mucho porque la cancha platense también es grande. Sí, seguro, hay que estar compactos, hay que estar metidos, todos correr, dar el 100% y también olvidarse de jugar que es lo importante, lo que el equipo busca siempre.